Bueno, ahora sí, como los viejos tiempos, vamos a hacer como este tipo de reviews raras Aunque no sé lo que sea como los viejos tiempos, pero bueno, toma venas Hola a todos los invitados de Tener a Tierra, mi nombre es Mayo y pues esta es la opinión Y pues, bueno, sí, opinión porque no voy a hacer reseña porque no soy crítico ni esas cosas De Avengers Infinity War Y... Ah, es este, un sentimiento muy gancho porque pues Realmente me estaba pensando en hacer este vídeo porque ya había hecho una prueba antes Pero como que no me salió bien, como que se expandió de 20 minutos o una cosa así Y no estaba muy padre Entonces, pues lo voy a intentar reducir lo más posible Así que no me dardo más con esta media extraña intro y pues, vayamos a ello Primero tengo que decir que solo no me gustaron dos cosas Porque, no sé, fueron dos cosas muy extrañas Una que fue la de... Que no mostró un sándar porque pues al principio de la película Ya se ve a Thanos que tiene la gema del infinito del poder De la jala del poder En su guante, pero nada más Nada más nos dicen hasta después que fue a destruir sándar hace como una semana Pero yo quiero ver sándar, entonces es lo gacho Lo segundo que no me gustó fue todo lo de Thor Porque no... Ahora sí que pues... Manda por un tubo todo lo que pasó en Thor Ragnarok Porque se supone que el Thor Ragnarok Este... había aprendido Que este... Como que él no es el dios de los martillos O sea, él no es poderoso solo porque tiene martillos Sino que es poderoso porque... Pues él es el dios del trueno Entonces eso no me gustó como tal Y tampoco me gustó que le quitaran su parche Porque la verdad... Esa era como una señal de lo que le había pasado a él Era su... Su marca, por así decir Es como cuando nosotros tenemos una cicatriz de aquí Es porque sabemos qué pasó, ¿no? O sea, algo así Lo imagino Y bueno, es los únicos dos detalles malos Que le encontró a la película Que no me gustaba a mí personalmente Y bueno No sé Empezamos con la película Y luego luego inicios Y ya matan a Heimdall Y yo digo No manches ¿Por qué matan a Heimdall? Porque pues no sé Era un personaje muy bueno Y pues Loki también ya Se petateó ya Y me gustó que hiciera la referencia De que pues Ya había hecho como dos veces antes Que había muerto Pero no es cierto Y pues me gustó mucho Toda la escena del principio De cómo fue por la gema del espacio Luego Pues ya Manana Hulk Y todo ese desmadre Y me gustó mucho Que llegaran a la Tierra Como por dos grupos, ¿no? Estaba Evo Nimmo Y estaba Black Dwarf Bueno, yo le digo Black Dwarf Pero aquí en la película Creo que se llama Cool Obsidian Entonces como que meh El grandote Que estaban atacando en Nueva York Y me gustó demasiado Evo Nimmo Fue el de la Orden Oscura Que más me gustó Porque me gustaba mucho Su... Su... Cómo hablaba Este... Hablaba así como con... Con delicadeza Y con mucho porte Por así decirlo De alguna manera Y le hacía competencia A Doctor Strange Era como su igual Y el otro El grandote Eso no era como El fuerte de cualquier equipo Que hay en los superhéroes, ¿no? Y los otros dos Que eran próximos Midnight y Corvus Glaive Me gustó que fueran A Escocia A por la... Gemma de la mente Que tenía Vision Y toda esa escena De Wanda Y Vision Me encantó Porque pues este... Como que sí Se basaron los cómics, ¿no? Sí hicieron ellos dos Que fueran relación Y pues No sé Se me hizo muy estúpido Vision Se supone que es Muy poderoso Entre comillas Pero realmente aquí Luego, luego Lo... O sea Se lo... Fue como tortilla Ese cabrón No me gustó Que fuera como medio Medio sonso Pero estuvo bueno Que Wanda Lo estuviera como Protegiendo De las amenazas Y todo eso Y fue épico Cuando llegó Capitán América A salvarlos Con eso sí Que eran los Vengadores De fondo Y... Pues... Ya llegó Black Widow Y Falcon Que sí se veían Menos jodidos Aunque el menos... El que se veía Menos jodido Era Falcon Como que no le hicieron Ningún cambio Y bueno, ya Van a la base De los Vengadores Y... Se encuentran Con el James Rhodes Que al parecer Le pusieron una prótesis Para que pudiera Caminar el vato Y... Bueno, no sé ¿Qué más? Después... Vemos a los Guardianes De la Galaxia Cómo se encuentran a Thor Y bueno Siempre con los Guardianes De la Galaxia Había un tono cómico Y eso me gustó Que no se enfocaran Como en todos Todos haciendo cómicos Sino solo en los Guardianes De la Galaxia Y estuvo bien De hecho me gustó Mucho la interacción Me gustó Mucho como Chocaban las idas De Star-Lord Y Thor Está interesante Luego ¿Qué otra cosa? De las muertes Que más me gustaron Fue la de Gamora Pero antes de eso De que muriera Tengo que Pues como que No sé Me duele más Toda la de Gamora Porque Como saben Le pidió a Star-Lord Que la matara ¿No? Y... Me dolió Cuando le dijo Que le jurara Que fuera por su madre O sea Ahí dije No manches Es una hija De la mamá De la... Uy... Allá Y pues ya Y a la hora De que la capturó Thanos Y la iba a matar Este... Pues Thanos Ocupó la gema De la realidad Para pues Que no la matara ¿No? Y eso fue lo último Que hicieron como pareja Fue lo último Que hicieron como pareja Y eso me duele todavía más Porque pues no se despidieron Como muy amorosamente Una cosa de esas ¿No? Se despidieron así como Te voy a matar Y no es cierto Y me voy Y ya nunca te vuelvo a ver Esto es muy doloroso Luego No sé Que otra cosa Bueno ya Llegando a Bormir Donde era la gema Del alma Y pues al final Yo siento que sí Se hizo la teoría Del Thanos Que pues Se supone que Cada letra Del abecedario Del abecedario Cada letra De su nombre Es una gema Pues yo creo que sí quedó Porque la H La mano O sea la gema Estaba en su mano ¿No? Entonces hand Inglés es Bueno Es en inglés Entonces H ¿No? Está medio Léelo eso Pero pues como que Todas las demás letras También están medio Forzadas Este Medio forzadas Y pues yo siento Que sí se ha acumulado Tiratano Fue impresionante ver Como cráneo rojo Era la Era el Como puedo decir Era como el Guardián de la gema Y me gustó mucho Que tiene más valor La gema del alma Porque para tener Esa gema Tienes que Dar el alma De la persona Que más amas Y pues No sé Fue muy doloroso Como hasta llorando Estaba Pero Mató a la persona Que más amaba Por tener lo que Por tener el equilibrio El balance universal ¿No? Entonces fue increíble Eso No sé Como que Yo voy a matar A la persona Que más amo Por el bien universal Está medio Loco eso Y de alguna manera Tiene razón Sus ¿Cómo se llama? Sus motivaciones Como bien Están bien Este Como los recursos Son limitados Pues este Y hay sobrepoblación En el universo Se supone Pues En algún momento Ya no va a haber vida ¿No? Entonces Está muy Está lógico Muy sádico Su método Pero está Lógico Porque no mejor Con la de la realidad Hace que haya más recursos Pero Oye Si lo había pensado Hay que huirme Bueno No importa Están muy lógicas Bueno Está Y bueno En una parte se cortó Así que Bueno Que quiero decir Después de De todo Lo que pasó En Bormir Que fue muy triste Este Pues ahora Fue por la gema Del tiempo ¿No? Y pues este Ya tuvo que ir A Titán Que es su planeta Su luna Donde él habitaba Y me gustó Que Contara Que Ahí había Muchos recursos Naturales Y que Proponía lo mismo Que en todo el universo Pero No le hicieron caso Y quedó como el planeta Que vemos en la película Así que Ya Hacen un montón De desmadres Spider-Man Este Star-Lord Iron-Man Este Mantis Drax Para detenerlo Pero al final No pasa nada Y Ya cuando iba a matar a Stark Donde sentí feo la neta Este Pues Doctor Strange Le da la gema del tiempo Pero muchos están agarrando Que le dio la gema del tiempo Porque como Se supone que vio 17 millones de realidades Y solo en uno Ellos ganaban Pues El darle la gema del tiempo Era como Seguir Esa única realidad Donde ganaban ¿No? Y pues tener la única la neta Y bueno Ya la consiguió Y después fue por la gema De la mente Que fue la que más costó En En tener Y ya va ahí Despejando a todos los héroes Ahí como Sin nada Y pues La bruja escarlata Este Mata a Visión Y que también fue doloroso Porque pues Ahí sí mató a su A su novio De alguna manera ¿No? Pero El pinche Estaba No se queda así Como de No mares ¿Por qué Pinches Este ¿Por qué Rompiste la gema Del alma? ¿No? ¿Por qué la rompiste? Del alma De la mente Es que me confundo La gema de la mente Y pues este Y después como que dice No te preocupes Este Wanda Ahorita lo regreso Y huijo Y la regresa Y ya Pero como que Se le pasó la mano Al pendejo Y arrancó de más ¿No? Pero ya la tuvo Y yo siento que Visión No está muerto Porque en los cómics Cuando él muere Y lo vuelven a reconstruir Pues está como blanco Y pues así quedó Como gris Blanco En la película Así que yo siento Que no ha muerto Además de que En la misma película Te explican Que él tiene como Cinco Este Patrones cerebrales Que son las de la gema Las de Jarvis Perdón Las de Ultron Las de Bruce Banner Y las de Stark ¿No? Entonces Toda tiene cuatro Mentalidades extra Donde No creo que Haya muerto ¿No? Luego No sé ¿Qué más? Ya Después de eso Hace el chasquido Del infinito Y pues No sé Como que ve a Gamora De chiquita Y le pregunta Que si Lo logró Y él dice Si lo logré Hice todo lo que quería Pero perdí todo A la vez O sea Está muy dolorosa Esa parte Un chetano Es un Es un poeta El cabrón Y bueno Empiezan a morir Todos Empiezan a hacer cenizas Y obviamente La que más duele Es la de la hombra araña Porque pues Es de nuestra edad ¿No? 16 años Ahí tiene Entonces como que Nosotros queremos Y no mames Y también me dolió Mucho la de Pantera Negra Porque pues Estaba rescatando A Okoye Y todos dicen No se va a venir a Okoye Y de repente se muere Black Panther Y el otro se queda así Como de ¿Qué pedo? Y también me dolió Mucho esa Además la actuación De ella Como O sea Su actuación Me gustó mucho Y realmente No me hizo llorar La muerte de los vengadores De hecho Me alegré No sé Fue como un sentimiento Como de Al fin Ganar a los villanos Lo que me hizo llorar Fue la última escena Donde Thanos está como Sentado en un campo Y está así Viendo al Al horizonte Admirando Que al fin Logró lo que Él siempre anhelaba Y sonríe Sonríe El hijo de puta Y es como De no mames Pero esa escena Está muy fuerte Tiene un sentimiento Muy fuerte para mí Y pues Ya Eso me encantó Y me hizo llorar Así es como O sea La parte en donde Es después de la película En el camino a ver Avengers Infinity War Parte 2 Así como Voy saliendo Es por esa escena Y bueno En la escena Poscritos Pues mueren Nick Fury Y María Hill Y llaman a Capitana Marvel Y Capitana Marvel Es la película Que yo siempre Más esperé En el 2019 Y sé que No me va a decepcionar Así que Esta ha sido Mi opinión Como Entrecortada Espero que no se corte Espero que no se haya cortado Y bueno Dejen en los comentarios Que fue lo que menos Te ha gustado la película Y Nos vemos a la próxima Y que tengan un Más inánimo día Hasta luego Aquí con un pequeño Despido De Del Comic Infinity War En el cual no se basaron Ja ja ja